7. Rubén Amón analiza en sus 7 preguntas de más de uno la posible vuelta a España del rey emérito. Además, habla de los datos del coronavirus y de la entrevista de Aznar con Jordi Évole. 1. Aznar se concede una turné mediática de vanagloria y narcisismo para celebrar los 25 años de su gran victoria electoral. ¿Por qué se desvincula de la crisis del PP y de la crisis de Cataluña, cuando la trama de corrupción se produjo en su periodo y cuando él cebó más que nadie al monstruo soberanista? 2. El rey Juan Carlos quiere volver a España en las próximas semanas. ¿De verdad piensa que las regularizaciones millonarias y la prescripción de los delitos merecen el premio de la repatriación? 3. ¿Y no es cierto que quienes más desean el regreso de Juan Carlos I son los republicanos y los conspiadores de la monarquía? ¿Así tendrían más razones para demonizar la corona? 4. ¿Va a convertirse en crónica, rutinaria y hasta tradicional la violencia de las noches de Barcelona? 5. El goberdeja a hacer a los chacales. E inmola cada fin de semana a la policía. 5. Iglesias, humillado, casado, rendido, ciudadanos, hundido, y griega a bascal eufórico. ¿Pueden irle mejor las cosas a Pedro Sánchez? 6. ¿Y cómo no van a irle bien si la campaña de vacunación y el reparto de los dineros de Bruselas van a iluminar el ciclo virtuoso del presidente? 7. Las manifestaciones de... 7. Las manifestaciones de la monarquía. 8. Las manifestaciones de la monarquía.